Y se van del lugar de aquella ciudad donde vivieron siempre Los amantes se van, contentos se van a un rincón de la tierra Da lo mismo el lugar, que importa el lugar mientras vivan tan cerca Los amantes se marchen, porque nadie perdona Que se quieran así, se adoren así, tal y como ellos se adoran Y cada día comienzan un nuevo video Cada día terminan un gran amor Y juntos van porque quieren mañana y tarde No hay cadenas que obliguen a los amantes Cada día comienzan un nuevo video Cada día terminan un gran amor Pero muy juntos van porque quieren mañana al mediodía y por la tarde No hay cadenas que obliguen a los amantes Solo les une el amor ¡Gracias! 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 La otra cuida su pecho, igual que si fuera de plata. Van a nacer los niños, que mundo verán mañana. Uno quizás de insiones, el otro de tierra y paja. Aquel mamará de un tarro, de un tarro de oro y plata. El otro morderá los pechos, y hará muy feliz a su mamá. El otro morderá los pechos, y hará muy feliz a su mamá. Van a nacer los niños, lo importante es que nazca. Van a nacer los niños, lo importante es que nazca. Dos mujeres, dos mujeres del mundo, al mismo tiempo, están pariendo a distancia. Ven a nacer los niños, lo importante es que nazca. Ven a nacer los niños, lo importante es que nazca. Ven a nacer los niños, lo importante es que nazca. Ven a nacer los niños, lo importante es que nazca. Me sueña a aquel que reza una y mil veces por tu amor. Estoy aquí, aquí, para quererte. Estoy aquí, aquí, para adorarte. Estoy aquí, aquí, para decirte que como yo, nadie te amó. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí, para quererte. Yo estoy aquí, aquí, para adorarte. Yo estoy aquí, aquí, para decirte amor. Amor, amor. Jorge Balón, Televisión. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad. Para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es todo se ilusiona. Y alegre, el jibarito va cantando así, diciendo así, pensando así por el camino. Si yo vendo mi carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita le voy a comprar. Y alegre, también su llego a dar, al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría. Y en esto les sorparé la luz del día. Y llegan al mercado de la ciudad. Piensa remediar la situación del hogar que es todo se ilusiona. Y alegre, el jibarito va cantando así, diciendo así, pensando así por el camino. Si yo vendo mi carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita le voy a comprar. Y alegre, también su llego a dar, al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría. Y en esto les sorparé la luz del día. Y llegan al mercado de la ciudad. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad. Para la ciudad. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad. Nuestro invitado especial de esta noche en el show. Ya no vive nadie en ella. Y a la orilla del camino silenciosa está la casa. Y se diría que sus puertas se cerraron para siempre. Se cerraron para siempre las ventanas. Y a la orilla del camino silenciosa está la casa. Ya que el viento no sale. Desmoronan ceras patidas. Y en sus piedras cabecean con patidas por el viento. Las acacias con patidas por el viento. Las acacias. Un dolorido, Anardi, Un dolorido y Y fatigado de este viaje, tan largo viaje, Soy vita. Y he pasado por la puerta de mi estancia Y una historia A mí me contaron las acasías Ya todo ha muerto, sí La alegría y el bullicio El bullicio y la alegría De los que fueron el amor de aquella casa Unos muertos, muertos Y otros vivos, vivos Que tenían muy muerta el alma Se he marchado Para siempre de la casa Ya gime el viento en los saleros Desmoronan sedastadías Y en sus piedras cabecean Compatidas por el viento Hay que viento Las acasías Compatidas por el viento Las acasías Compatidas por el viento En las acasías Jorge Palomar Estuve enamorado De ti Estuve enamorado De ti Pero quiero ser sincero Mirar De verdad Y no te quiero Como ayer Y pensar Que un día te quise Ay, como a nadie Yo he querido Amor Y pensar Que siempre te dije Que por nadie Te podría Cambiar Cambiar Estuve enamorado De ti Estuve enamorado De ti Pero quiero ser sincero Mira, de verdad Que no te quiero Que no te quiero Como ayer Y pensar Que siempre te dije Que por nadie Te podría Cambiar Y pensar Y pensar Que un día Te dije Que por nadie Te podría Cambiar Estuve enamorado De ti Estuve enamorado De ti Por hoy hemos llegado al final de este primero De una larga lista de reconocimientos Estar enamorado es el título de la canción Con la que damos inicio a este programa Gracias, sir. Gang pillar ¿Qué pasa por nadie? De una larga lista de reconocimientos ¿Qué pasa, jika el código ¿Qué pasa, jika el código